Fue uno de los mejores primeros tiempos que hicimos. Ganamos con un rival realmente que es muy importante y seguimos en la pelea. Nos quedan cinco partidos para terminar esta etapa. ¿Qué opinión tenés del arbitraje de Lunati respecto a que el partido fue muy friccionado? No sé si lo notaste. Hubo muchas jugadas por ahí que fueron de riesgo. Si te deja algo en concreto. No, dejó jugar bastante. A mí me gusta esa actitud. Yo prefiero eso. Mientras haya lealtad. Después hay de esos dos o tres embrollos que se armaron. Pasa para hacerse el guapo. No sé para qué. De parte de los dos. Lo de San Lorenzo y lo de Vélez. Hacerse el guapo empujá. No tiene ningún... Me río porque me causa gracia.